Música Buenas noches a todos Nosotros somos Mórbido Música 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 La piedra de la costa, te da más patro, de los ojos, de los metros ¿Qué te da más patro, de los metros, de los metros, de los metros Y te da más patro, de los metros, que es la onda ¿Qué te fica a hacer? ¿Qué te toca a mi? ¿Qué te da más patro, pero te da más patro, de los metros ¿Sí acaso pasa la cosa? ¡Gracias! 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 El siguiente tema es... El siguiente tema es... Es viola, bueno, en inglés, Rake Me. ¡Tócalo maestro, ¡tócalo! Rake Me 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 y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video